La idea es reunirnos aquí frente al Pabellón Argentina, en Ciudad Universitaria. Se van a dar dos cuestiones importantes. Por un lado, a las seis y media de la tarde, comienza la inauguración de una plaza institucional que se ha denominado Cuarto Centenario. Y posteriormente a eso, se hace una proyección en 3D, denominada Mapping, sobre toda la fachada del Pabellón Argentina. Una proyección que en realidad lo que intenta es recuperar los hitos históricos de la vida de la universidad de estos 400 años, puntualizando algunos más significativos, haciendo foco en lo que es la vida de la universidad, pero también contextualizándolo en relación a otros acontecimientos políticos, sociales, que ha atravesado el país. Porque obviamente que la universidad siempre está vinculada y atravesada y relacionada a la vida social, política de nuestro país. Hablando de la plaza del Cuarto Centenario, ¿esto forma parte de la refuncionalización del Pabellón Argentina? Efectivamente, toda la fachada del Pabellón Argentina ha sido puesta en valor y del mismo modo un estacionamiento que estaba en uno de los laterales del Pabellón Argentina es lo que se ha recuperado y se ha ofrecido como un espacio de uso público y esperamos que realmente toda la comunidad universitaria se apropie de ese espacio y para eso es la invitación del viernes. A todos los universitarios, a toda la comunidad de la Ciudad de Córdoba que nos acompañen a ver esta proyección en 3D, que es única, es la primera en Córdoba y la fecha es el viernes 15 de junio a las 18.30 horas frente al Pabellón Argentina en Ciudad Universitaria. Gracias por ver el video.